Hola, ¿qué tal? Yo soy Apolo, para los que no me conocéis, vamos a escuchar que, bueno, esta va a ser la primera vez, la primera, primera vez que voy a escuchar este tema El Loco del Violín, no la había escuchado nunca antes, la voy a escuchar aquí con ustedes, seguramente va a ser especial y bueno, vamos allá. La próxima canción, Silencio Absoluto. Les quería contar, les decía una historia, es una historia que es totalmente auténtica, es decir, el personaje existió, yo lo conocí en una ciudad de la República Argentina que se llama Mar del Plata, es una ciudad de verano, ustedes conocerán como Viñas del Mar. Ustedes saben que todas las grandes ciudades, por lo menos las muy concurridas por el público, tienen también sus personajes. En esta ciudad, entre los vagabundos que habitualmente recorrían sus playas, había alguien que yo vi cuando era niño, que me llamó poderosamente la atención. Me llamó la atención por dos motivos. Primero fue su aspecto, pero por sobre todo su mirada. Tenía una mirada que estaba más allá del bien y del mal. El segundo motivo, quizás el más notorio, era que tocaba un violín permanentemente. Y tocaba permanentemente la misma melodía. Un buen amigo tomó ese personaje y ha creado esta historia para todos ustedes. David Kramer, el loco del violín. Es la primera vez que voy a empezar este tema. Vamos a ver qué tal, pero seguramente va a estar espectacular. Una pequeña interrupción aquí ahora y es para que todos los que estáis viendo mi vídeo, estoy haciendo un proyecto en un segundo canal. Todavía no he subido nada, pero voy a empezar a subir música que va a ser propia. Solo voy a subir los ritmos de la guitarra para que veáis y apoyéis el canal. En la descripción está seguirlos, seguirlos todos. Eso me va a ayudar muchísimo y bueno, vamos a seguir. En su vida busca un fin. Es el loco del violín, con su vieja melodía. Él no tiene a quien amar, solo tiene a su violín. Él no tiene a suаровidad. Él no tiene a su arraigionados, con su juicio. Él no tiene a su eBay. Él no tiene a suerte. Él no tiene a suosidad. Él no tiene a risposte. Él no tiene a suhidratas. Y allí va, en su vida buscó un fin, es el lobo del violín con su vieja melodía. Él no tuvo a quien amar, solamente su violín. Y una noche de tormenta, allá en la playa, halló su fin, fue a buscar la mar adentro, abrazado a su violín. Y allí va, en su vida buscó un fin, es el lobo del violín, con su vieja melodía. Te estoy loco, y ya lo sé, pero quizá también los de usted. Porque de poetas y de locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Porque hay locos por tener, por comprar, por subir, por escalar, por trepar, por destruir, por poseer, por figurar. Yo simplemente soy un loco. Es verdad, es verdad. Un loco por amar. Porque antes, antes mi locura era distinta. Soñaba con triunfar, con alcanzar la gloria y la fama. Y como buen músico estudiaba y estudiaba todo el día y jamás levantaba los ojos de la partitura porque creía que ahí terminaba la vida. Y estudiaba y quería alcanzar la gloria y la cima y ser más grande que Paganini. Y esa era mi locura, la locura de la música. Sin importarme nada de la vida, saqué una noche. Recuerdo que cometí el error de levantar los ojos. Y descubrí la vida. Ella estaba ahí. No sé si en primero o según, no sé. Solo sé que la vi. Y la quise poseer y la quise amar. Y Dios me dio la magia de la música. Y la pude atraer. Y la comencé a amar. Y entonces mi violín se transformó en ella. Y ella fue mía. Noche a noche. En cada concierto, en cada lugar. Permanentemente. Hasta que llegamos aquí. Hasta el mar. Hasta el mar. El mar. El mar. Dios. No puedo expresar lo que siento ahora mismo. Dios. Dios dijo. Este mortal. Tiene demasiado. Y me la quité. Y yo la vi. Se empezó a ir. Y el mar la fue llevando. Y la quise retener. Y se empezó a ir. Y a ir. No, Dios. Dios. No me la quitaste. Flótenlo aquí. Aquí. En este pequeño ataúd. Y entonces tocó Dios. Y el mar se enfurece. Porque se vuelve. Y me habla. Noche a noche. En su melodía. A cada momento. El mar. El mar me la quiere robar. El mar me la quiere llevar. El mar. Voy a tocar. Te desafío, mar. Te desafío. Te desafío. Esto fue una interpretación. Espectacular, 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 o sea, simplemente espectacular, una interpretación Es que no solamente es llegar al escenario y cantar una canción, una canción que bueno, que ya sabes que fue de una historia real Que fue una historia que vivió el de pequeño y que alguien escribió para él, para que la cantara, para que la esparciera Sino meterse en el personaje, meterse en el personaje y hacer una increíble adaptación Una increíble actuación, es que simplemente Sandro era maravilloso, ¿saben? Simplemente era increíble el poder que tenía de llegar al escenario y darlo todo Porque aquí lo estaba dando todo, un 10 de 10 en canto y actuación aquí, excelente artista Tan completo, tan maravilloso Sandro, que me encanta, ¿saben? La canción comienza bastante triste porque comienza con el violín y luego el piano que suena maravilloso Los acordes tocados aquí Para ser triste un poco la canción, la batería, la guitarra y el bajo, espectacular, increíble O sea, es una combinación muy buena entre melancólica Para pues meterte luego al perro, o sea, meterte a la historia, ¿saben? Porque me metí a la historia, ¿saben? O sea, le presté atención, la visualicé, me sentí en la playa con este personaje Yendo por ahí tocando el violín, o sea, melodía permanente Y luego el final, totalmente no me lo esperaba Tenía los pelos de punta con el final O sea, es que me dejó impactado la profesionalidad Y el encanto de interpretar esto O sea, de cómo lo hizo, de cómo lo proyectó y cómo lo finalizó Simplemente Sandro es increíble Y bueno, por eso seguimos aquí escuchándolo Y trayendo más y más y más de él Así que estar muy atentos siempre Gracias por todas las recomendaciones Cuidaros mucho Y bueno, lo dije antes Pero tengo un proyecto con un canal secundario Donde voy a subir música Solo las melodías bastante largas Para que se entretengan cuando estén trabajando Cuando estén estudiando, cuando estén meditando Cualquier cosa las pongáis ahí Que van a servir para todo Y me va a ayudar muchísimo a mí también Y nos vemos en la próxima Bye